Hola, bienvenido al podcast de Seguridad Informática, dame una shell. Soy Sniffer, creador del blog snifferlabs.com y a partir de este momento estaremos hablando algunas noticias relacionadas al mundo de la informática. Así que comenzamos. Quiero que me den los primeros minutos del podcast para comentarles que el día martes se va a iniciar un nuevo proyecto en el canal de YouTube, el cual va a ser una nueva serie de videotutoriales de Burp, aprendiendo Burp Suite desde cero para principiantes. Espero que les agrade, el día martes sale el primer video de presentación del proyecto y estaremos cada martes de cada semana con un nuevo video. La primera nota es de que están exigiendo 1.6 millones de dólares a una empresa australiana, la cual es Lion, que está siendo afectada por un ataque de Razzlewell. Nuevamente viene nuestra querida criptomoneda, que hemos estado hablando mucho en el podcast, la cual es Monero. El grupo de atacantes son los de Reville o también conocidos como Sodino Kiwi. Estaban anunciando que iban a hacer público información de varias personas del medio, incluyendo acá Lady Gaga, Donald Trump. Le hicieron una liberación de 2 GB de documentos legales, para el cual fue publicado en distintos medios. Entre estos clientes destacan nombres como Elton John, Robert De Niro, Madonna y la cantidad de datos que hackearon anteriormente y que obtuvieron estos datos fue un total de 756 GB de información. Pero ahora acá sucede que esta empresa, el 18 de junio, recibieron la información de que toda su infraestructura de TI fue totalmente bloqueada. Reville ha solicitado inicialmente 800 mil dólares antes del 19 de junio. Después de esto se iba a doblar el monto a 1.6 millones de dólares. No han indicado cómo ha sucedido este segundo ataque, pero lo que han hecho es, una vez que hicieron el primer ciberataque, es casi un 99% de seguridad de que tuvieron una puerta trasera y volvieron a ejecutar el ataque de Razo. Recientemente, Evil también ha lanzado ataques contra compañías de Estados Unidos y Canadá. Las datos han informado de que iban a revelar información de estas dos compañías. Con todo esto, estamos nuevamente retomando a los ataques de RazoWare y la utilización de la criptomoneda Monero. Cambiando de tema, vamos a hablar algo sobre WhatsApp, ya que a principios de año el periodista Jordan Wildon mencionó y advirtió que se estaban haciendo públicas enlaces privados de invitación tanto para WhatsApp y Telegram y podían estar disponibles en diferentes motores de búsqueda. Uno de estos también estaba WhatsApp. Previamente se conocía y me acuerdo haber leído en varias entradas, en especial en El Lado del Mal, en el cual mencionó una persona que el dominio WA.me estaba indexando algunos números de teléfono. El investigador de seguridad que hizo publicar este fallo de seguridad fue Atul Hayara. Para mí, esto no llega a ser considerado un fallo, puesto que el usuario es el que crea formato del enlace el cual está siendo compartido y esto es indexado en los distintos motores de búsqueda. No, por lo tanto, no lo considero como una vulnerabilidad, sino es una funcionalidad de indexación, lo cual evidentemente WhatsApp no debería de haber permitido, porque esto es con el robots.txt un no index y asunto solucionado. La siguiente noticia es de que están utilizando los resultados de búsquedas en Google para la propagación de un malware bajo macOS. Esta es una variante del malware OSX Slayer. ¿Qué es lo que hace? Que una vez que el malware es descargado, se camufla y finge hacer una instalación de Adobe Flash Player. Utiliza los motores de búsqueda para su propagación. Adicionalmente, una vez que se instala, utiliza un método de ejecución de unas campañas de AdWords. Programas de publicidad nos ofrecen publicidad. No sé si alguna vez vieron en Internet Explorer hace mucho tiempo que cuando instalamos algún programa teníamos una barrita de búsqueda y distintos ads los cuales eran publicados. Entonces, esto tal cual como antes anteriormente lo veíamos, esta nueva familia de malware está haciendo este tipo de ataques y utiliza técnicas de SEO para la colocación de todos los enlaces maliciosos y que estén en una mejor posición de SEO en los principales buscadores. Esto utiliza distintos métodos de propagación para saltar, ya que una vez que se descarga, usa el fichero original de Flash Player que está firmado y adicionalmente empieza la instalación por debajo a partir de un fichero bash. La recomendación que viene de fábrica es de que uno si va a instalar Flash Player o cualquier otro tipo de software siempre lo intenta instalar desde las fuentes oficiales. La última nota de este podcast es Chrome se va a unir a partir del 1 de septiembre de este año va a limitar que los certificados solo tengan la duración de un año forzando de esta manera a gran parte de los sitios web que renueven los certificados cada año. Ahora, según W3Contra, Google Chrome cuenta con el 63.7 de la cuota del mercado en estos momentos lo cual es utilizado para la navegación. Safari con el 13.6 que igual va a adoptar la misma medida. Con esta última nota me despido. Muchas gracias por escucharme. Estaremos tratando de volver en esta semana o cuando las noticias o alguna nota lo ameríen. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.